8.54 en el Tiempo del Centro, es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo te va? Bien, Pascal, ahora sí se fueron lejísimos, tú y el equipo. No más nos faltó llegar hasta Tijuana, pero estamos lo más lejos que se puede de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido René? Bien, 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 saludando al auditorio y en particular a las amigas y los amigos Cachanillas. Gracias, Pascal. Pascal, mira, pues deseoso por la pronta recuperación de la salud del presidente de la República, déjame reconsiderar el comentario del jueves pasado sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia a la Defensa Nacional. El jueves, Pascal, saludaba el acatamiento del Ejecutivo de la sentencia de la Corte e incluso celebraba el funcionamiento de contrapesos y el equilibrio entre los poderes de la Unión. Y al mismo tiempo, Pascal, criticaba que el mandatario, tras incurrir en errores jurídicos, legislativos y políticos electorales en relación con su intención de trasladar la Guardia a la Defensa, tildara de conservadores a los ministros de la Corte y estimara el presidente que la sentencia contenía ingredientes políticos y no solo jurídicos. Creo que, como quiera, y más allá de esas consideraciones, lo importante era, y así fuera a regañadientes, el acatamiento de la sentencia judicial. Sin embargo, Pascal, día siguiente, el Ejecutivo hizo una serie de pronunciamientos en extremo delicados en contra de la Corte que ojalá, en cuanto la salud se lo permita, reconsidere y, mejor aún, rectifique, Pascal. Oye, déjame tenerte un momento ahí, si eres tan amable, porque muchas veces hemos comentado, tú y yo, y creo que otros comparten ese punto de vista, que a veces las cosas que afirma el mandatario desde la mañana tienen consecuencias, y en este caso la consecuencia que estamos viendo es una campaña de desprestigio que se ha notado en las calles del Centro Histórico con caricaturas que se mofan de la ministra presidenta de la Corte y este plantón que no se ha materializado, pero ahí está la amenaza de hacer un plantón para pedir la destitución de la ministra Norma Piña. Nada más era el comentario que quería hacer al margen. No, 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 y lo dices con toda razón, Pascal. De hecho, yo quería destacar tres de esas consecuencias, pero antes sí quisiera recordar cómo el presidente llegó a decir que supuestamente los ministros se arrepintieron de la decisión tomada y quisieron negociar la entrada en vigor de la sentencia. No hay tal, Pascal. De hecho, a raíz de esa confusión del presidente, dio instrucciones que ni el teléfono les tomaran a los ministros acusando a estos de pretender llevar a cabo un enjuague. Y aquí voy al punto importante que tú señalabas. Los señalamientos son delicados porque tienen tres consecuencias. Uno, suponen la ruptura de la relación entre los poderes ejecutivo y judicial. Una relación que si bien puede tener momentos de tensión e incluso de resistidez como los que se veían, es una relación imprescindible, Pascal. Por algo al ejecutivo, al legislativo y al judicial se les denominan los poderes de la unión. No se les denominan los poderes de la desunión. Y llamar al pleno del ministro una élite corrupta excede el malestar que la sentencia pudiera haber generado en el mandatario. Dos, Pascal. Justo el punto que tú señalas. Enmitida la sentencia, los ministros no pueden retractarse aún si se hubieran arrepentido, pero sí pueden establecer los efectos de la sentencia. Y eso es lo que pretendían, supongo yo, los ministros. Dada la importancia y la dificultad supuesta en trasladar de una dependencia a otra un cuerpo armado relacionado con la seguridad pública, como lo es la Guardia Nacional, es comprensible establecer los efectos de la sentencia en un marco de sensatez. Pero ello no supone que haya dudas sobre la sentencia. Imagínate tú, Pascal, que determinan ellos que debe de regresar la Guardia al día siguiente que se publique la sentencia. Sería un caos. Y yo creo que nunca se planteó en esos términos, o yo creo que siempre hubo la sensatez de que esto que se declaró inconstitucional no tenía, digamos, como efecto la sentencia, pues eliminar el estado de cosas o alterar el estado de cosas al día siguiente. Así es, así es. Y esos son los efectos de la sentencia. No, es la sentencia. La sentencia es... Pero en fin, Pascal, y creo, Pascal, tercer asunto, el señalamiento de ese calibre es delicado en extremo y puede desatar, y ahí voy al punto que tú señalabas, reacciones indeseables. Ayer algunos morenistas instalaron un chico plantón ante la Corte con el propósito de recabar firmas para deponer a la ministra presidente de la Corte, así como a los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la reforma con que se quería retenir la guardia a la defensa nacional. Desde luego, Pascal, es posible que el mandatario haya sido mal informado del intercambio habido entre la ministra presidente Norma Piña y la secretaria de Seguridad, Rosa Ixelar Rodríguez, en el desayuno que sostuvieron el jueves y que se trate de un simple malentendido. En favor de esa posibilidad, y así lo quiero leer, Pascal, es el matiz que ayer introdujo el secretario de Gobernación, Adagusto López, al sustituir al Ejecutivo en la conferencia presidencial matutina. Él dijo que se mantiene una relación institucional con la Corte y en prueba de ello señaló cómo a la solicitud del reguardo del edificio de la Corte por parte de la Guardia se había excedido. O sea que alguien sí levantó la llamada, ¿no, René? Pues yo creo que sí y no se puede dejar sonar el teléfono en una circunstancia tan complicada como esta, Pascal. Pero en todo caso, Pascal, ojalá el presidente recupere su salud pronto y reconsidere los señalamientos que hizo. Pues, René, te agradezco mucho el comentario. Un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado. Pues sí, alguien tuvo que haber contestado el teléfono. No creo que una petición de esas... Bueno, pudo haber llegado de otras maneras, pero finalmente lo que importa es que, por lo menos para ese punto de resguardar el edificio de la Corte, pues sí hubo comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y qué bueno, porque así es como tiene que ser. el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.